...está en contacto directo con nosotros para conversar sobre este tipo de modas, este tipo de consumo que pueden llevarte a la muerte. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pablo. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Tú tenías antecedentes de este tipo de licor, es más poderoso que el aguardiente. ¿Qué tipo de efectos tiene y qué tipo de consumo está disponible así fácilmente en el mercado chileno? Sin duda, estos son todos productos que han existido por muchísimos años y de repente cobran cierta relevancia. Lo importante es la información que las personas tienen para gestionar los riesgos respecto de las conductas que realizan en relación a los consumos de alcohol y droga. Lo significativo, si tú miras el tema de los adolescentes, por ejemplo, la mayoría de los adolescentes que tienen graves consecuencias producto de la ingesta de alcohol, accidentes, victimización, muertes, violencia, etc., es por no manejar las consecuencias de las conductas relacionadas con estos temas. Eso es hoy día un elemento fundamental. Cómo tú tienes la información que te permita gestionar de buena forma determinadas conductas de riesgo. Más información, menos riesgo. La situación que ocurrió y que nos hemos enterado a través de los medios es que los amigos aparentemente en un intento de colaborar y de ayudar lo habrían puesto en una tina de baño con agua a una persona que estaba en condiciones absolutamente negadas desde la posibilidad de poder responder a una situación crítica. Lo que se le enseña generalmente a los adolescentes, por ejemplo, es que cuando hay un amigo que se intoxica, que queda borrado en condiciones muy negativas, en primer lugar, se le debe colocar de lado. Porque si se va de espalda, vomita, aspira el vómito y se muere. Cubrirlo porque el alcohol produce hipotermia. Y buscar ayuda especializada o buscar ayuda adulta. Nunca, jamás, a una persona intoxicada se le deja sola. Ni siquiera en una pieza, tapado con un chal, siempre debe estar acompañado hasta buscar ayuda especializada. Pablo, buenos días. Tú dices que mientras más información, la persona va a estar como más atenta a lo que está haciendo. Porque básicamente igual es una persona adulta que debería entender prácticamente el grado de responsabilidad o en lo que se está metiendo. Pero muchas veces ya la información está... Ellos saben que es algo peligroso e igual lo hacen. O sea, ya no es entender que es peligroso, sino que es ir a buscar el peligro. Ir a buscar ese límite, ese umbral... Esa ruleta rusa. Claro, que te mantiene en un estado porque hoy día ya el... ¿Cómo se llama? El curarte con un trago X o menos potente que esto es como ya es fome. Entonces estamos buscando algo que se solapa en que es derivado del ajenjo, pero está mezclado con millones de cosas y el tipo sabe perfectamente. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Estás... A ver, yo creo que tú tienes conciencia que estás asumiendo una conducta de riesgo. Sí. Pero el cómo tú resuelves finalmente ahí... Hay intentos de parte de los amigos o del entorno de evitar que se llegue a situaciones críticas. El hecho de haber hecho lo que se hizo nos refleja una falta de información. Hay una buena intención, una motivación de colaborar y de ayudar, a pesar de que a lo mejor las personas en su entorno también estaban afectadas. ¿Qué es lo que muestra la estadística? Y en eso tu parte tienes razón. La última encuesta nacional sobre consumo de alcohol y droga en adolescentes escolarizados muestra una buena y una mala noticia en relación a esto. La buena noticia es que la prevalencia del consumo de alcohol en adolescentes ha ido gradualmente disminuyendo en los últimos seis años. Y esa es una buena noticia. Sin embargo, el mismo estudio muestra que hay un porcentaje minoritario de jóvenes que consume de manera riesgosa. Que en la investigación la consulta es todos aquellos que han consumido más de cinco tragos en una salida por la noche. Ese grupo, que es el grupo de consumo de riesgo, aumentó significativamente. Por lo tanto, tenemos acá que hacer un trabajo muy importante. Mantener la información de gestión de riesgo para todos aquellos que tienen consumos sociales, con riesgos limitados, etc. Que es un gran tema. Pero tenemos que focalizar de manera especial en aquellos grupos que se relacionan con las sustancias de manera francamente peligrosa y eventualmente mortal. Y eso es algo que tenemos que realizar en las instituciones, en los colegios, en el mundo del trabajo. Difundir la información. Porque efectivamente, lo que la evidencia muestra es que cuando tú tienes más información sobre una conducta de riesgo, las consecuencias eventualmente mortales y dañinas disminuyen significativamente. Y esa es una buena noticia. Ahora, para eso yo quisiera recomendarle... Nosotros tenemos un sitio que acabamos de lanzar hace muy poco, que se llama Tomo el Control. www.tomoelcontrol.cl Es un sitio extraordinario, tiene una cantidad enorme de información, permite auto aplicarse un pequeño test, que es validado por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, para saber qué tanto estoy yo consumiendo de manera riesgosa. Y cuenta con dos servicios de consejería gratuita. Un servicio telefónico y un servicio de consejería vía chat online. Es gratuito, es abierto, tomoelcontrol.cl, yo creo que herramientas como esa, familia, para jóvenes, en fin, para todas las personas que necesitan informarse, en particular sobre el uso de alcohol, van a encontrar una buena ayuda ahí. Perfecto, un millón de gracias. Gracias, Pablo. Pablo y generado del directo. Bien, que les vaya muy bien. Igualmente. Hablando de esto, tan desconocido. Con Pablo.